Este video sobre un niño centroamericano identificado como Wilto Gutiérrez, que fue secuestrado y luego abandonado en el desierto mientras buscaba llegar a Estados Unidos, se hizo viral y conmovió el corazón de muchas personas. Una escena parecida sucedió recientemente con una niña migrante de dos años y su hermano de tres meses, quienes fueron también abandonados por unos traficantes cerca de la frontera del Río Grande entre Estados Unidos y México. Son ejemplos reales de niños que intentan unirse con sus familias logrando el sueño americano de forma terrestre, pero que en su travesía se exponen, literalmente, a cualquier peligro. Pero estas situaciones podrían cambiar ya que el gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación del programa de menores centroamericanos, CAMP por sus siglas en inglés, que fue implementado en 2014 por el expresidente Barack Obama y suspendido en 2018 bajo la administración de Trump. El gobierno de Biden anunció su restitución en marzo de 2021. Es un mecanismo legal de reunificación familiar orientado principalmente para aquellos padres residentes en Estados Unidos, aquellos padres que están amparados a programas de trabajos temporales, a las familias y a los padres que tengan solicitudes vigentes de asilo político y lo que le han agregado ahora, tutores legales de niños. Para acceder al programa, los hijos de residentes legales en Estados Unidos deben cumplir, entre otros requisitos, con una edad menor a 21 años y buen récord legal en su país de origen. El proceso es realizado por los padres o tutores que califiquen para el programa. Ellos deben aplicar por medio de las agencias de reasentamiento y sus afiliadas, que son parte del programa de admisión de refugiados de Estados Unidos. La subsecretaria de Estado Adjunto dejó claro que el beneficio es únicamente para El Salvador, Guatemala y Honduras. Quisiera destacar que si bien la solicitud debe presentarse aquí en los Estados Unidos, la tramitación del CAM para los niños y niñas que reúnen los requisitos se lleva a cabo íntegramente en El Salvador, Guatemala o Honduras. Es muy importante dejar en claro que los niños y niñas elegibles no pueden acceder a este programa desde México ni en la frontera sur de los Estados Unidos. La reapertura del programa CAM se produce en el contexto de cifras históricas de menores no acompañados en las fronteras. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como CBP, registró en el mes de julio 18,958 menores no acompañados que intentaron cruzar las fronteras y en agosto bajó solo un 1%. Se contabilizaron 18,847 en total. Muchos de estos niños quedaron aquí chiquitos y no conocen a su papá. O sea, además lo han oído por teléfono, pero no lo conocen. Ya no van a tener que arriesgarse de hacerlo de manera indocumentada o de ilegal, sufriendo todo lo que la trayectoria les ofrece, violaciones, aguantar hambre, dormir a la intemperie y muchos de estos sacrificios que hacen cuando toman esta decisión de viajar de manera ilegal. Desde la reanudación del programa, el gobierno de Biden ha identificado más de 3.000 casos que habían sido cerrados cuando se puso fin al programa, de los cuales han reabierto más de 1.400, más los que están agregándose desde el pasado 14 de septiembre. Para mayor información, ingrese al sitio web info arroba menores com punto com. Abigail Castro, DCS Noticias.